Bueno, nos encontramos aquí con el Coronel Oscar Jerez, quien nos va a hablar hoy del proceso de votación aquí en Corferias. Coronel, cuéntanos cómo ha transcurrido la jornada. Buenos días a toda nuestra audiencia. El día de hoy se abrió en Corferias a las 8 de la mañana, posterior al himno nacional, en la cual el dispositivo de la Policía cuenta con 500 policías exclusivamente para la seguridad y garantizar la libre votación en este sitio, acompañados de la seguridad de la Policía Nacional, que somos garantes de un evento democrático, un evento tranquilo y un evento lleno de libertades. ¿Han habido problemas hoy aquí con las personas que vienen a votar o todo ha transcurrido normalmente? Hasta el momento el ingreso de votantes ha sido fluido, no hemos tenido ningún inconveniente. En las mesas de votación aparecen todas las instituciones que hacen garancia y seguridad y libertad a los ciudadanos de Bogotá que tienen escrita la cédula en este sitio. ¿Alguna recomendación para la gente que viene a votar? Bueno, inicialmente los accesos vehiculares están cerrados. Les estamos pidiendo que no traigan vehículos, vengan a pie o vengan en vehículos de servicio público. Hay un vehículo de Transmilenio que está entrando aquí hasta Corferias para facilitar la movilidad. Los celulares dentro del bolsillo no pueden utilizar los celulares en las mesas de votación. También los niños, los menores de edad que vayan de la mano de sus padres o personas mayores para no tener ningún inconveniente al ingresar al centro de votación de Corferias. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo de corazón de la Policía Nacional. Bueno, nos encontramos aquí con bomberos voluntarios Bogotá. Ellos nos van a contar un poco sobre cuál es su trabajo hoy acá en Corferias. Buenos días. Sí, nuestro trabajo es ayudar y apoyar en el desarrollo de las elecciones, en el tema de PMU y con patrullas flotantes, en el caso de que se presenten personas que requieran de nuestro servicio en atención de salud o en cualquier otro evento que se pueda presentar. ¿Y aproximadamente cuántas personas de su equipo están hoy acá para ayudar a toda la seguridad de las votaciones? En este grupo estamos 10 personas, en este punto 10 personas. ¿Y ustedes también van a votar? Claro que sí. Sí, somos 10 personas, nos estamos rotando porque cada uno de nosotros, como ciudadanos, ejercemos el derecho al voto en las diferentes partes de la ciudad y luego nos concentramos acá. Por eso estamos por grupos y dispersos. Bueno, ¿y alguna recomendación o algo para todas las personas que vienen hoy acá a Corferias a votar? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las salidas y las entradas en caso de que llegue a ocurrir una emergencia entonces las personas no se vayan a equivocar por la entrada y más bien recurrimos a la salida. Bueno, muchísimas gracias.